La mente, útero del alma. Los trabajos del autor relacionados con los temas de meditación, autoayuda, psicología y filosofía contienen exclusivamente material informativo no debiendo ser interpretados como reemplazantes de asesoramiento profesional alguno. Su contenido no presupone recomendación de tratamiento médico o alternativo de ninguna especie y su utilización es responsabilidad exclusiva del video, espectador y escucha. Hola, hablaré a continuación de la mente, nuestra mente, a la que yo llamo útero del alma. Nos resulta fácil vernos como un ente corpóreo, cuyos vasos sanguíneos, cavidades, órganos internos, estructura ósea y músculos se encuentran revestidos y protegidos por una gruesa piel que nos mantiene unidos en un todo contacto y único. Todo dirigido a la perfección por un excelente maestro mayor de obras y director de orquestas a la misma vez. Nuestro cerebro, protegido por una carcasa ósea, la estructura craneana, que paradójicamente resulta ser la de mayor fortaleza de nuestro completo organismo. Pero por más sencillo que no sea ver, palpar y vivir, este, nuestro cuerpo físico, esto solo sucede aquí y ahora. Por mucha suerte, durará entre 80 y 100 años. Bueno, hoy ya se está hablando de vivir 120, 140, 150 años y también que llegaremos a ser eternos. Es un tema aparte en el cual no estoy dispuesto a tocar hoy. De todas maneras, suponemos que tenemos todos un final, como hasta ahora, en esta etapa terrenal que estamos viviendo. Y después, ¿y después qué? Como si nada, del polvo venimos y al polvo volvemos. Sin embargo, existe un bacán, yo diría, una versión original y no la imitación que nos representará durante aquellos años que solemos llamar vida. De la misma manera en nuestro cerebro, esa masa blanda, repleta de surcos y formada por dos partes gemelas que conforman la unidad, se expresa a través de la mente, que es la única que nos puede llevar al paraíso de donde venimos. Nuestro cuerpo físico lo hace por medio del alma. Nosotros somos nuestra alma. Como alma eterna que somos, no necesita de nada porque no es todo. Nuestra sorpresa frente al misterio y las capacidades de nuestra alma es producto de intentar verla e interpretarla desde nuestro mundo terrenal. Si careciéramos de alma, ¿dónde alojaríamos ese enorme caudal del sentimiento más puro y genuino que poseemos y que es el amor? ¿En nuestro cuerpo físico lo repartiríamos entre nuestros órganos? ¿Podríamos acaso llevarlo dentro de nuestras venas? Existe absoluta incompatibilidad entre ambas dimensiones. La terrenal, infinita y la del ojo, subuniversal, eterno. Como entes corpóreos, aquí y ahora, podemos sentir ese amor, aunque limitado por la incorrecta descodificación que realizamos del mismo, que llega con nuestra parte original. Pero pretender llevarlo dentro de la masa física de nuestros cuerpos sería como intentar llevar nuestros órganos internos flotando por en el aire. Cada estructura pertenece a su dimensión. No podemos confundirnos. Nuestro amor necesita un hogar, un cobijo. Y ese no es otro que nuestra alma, la que a su vez guarda celosamente en sus entrañas a la mente, a la que alimenta de manera constante por medio de un cordón unitar energético que no se corta nunca porque la mantiene eternamente premiada. Es por eso que el amor, como lo vivimos, terrenalmente, siempre está trayendo problemas y vaiveres. Porque el amor en sí no puede traer jamás un problema. El problema es el original, el que viene de la correcta dimensión de donde proviene. El problema es el intentar amalgamarlo a nuestra vida terrenal. Ahí es donde perdemos un poco el rumbo. Pero no hay que esperar, pero no hay que perder las esperanzas. Porque mucha gente lo hace muy, muy bien, aún en nuestra vida terrenal. Nuestro organismo físico y el cerebro no existen. Son una voluntad recta. Comúnmente no nos recordamos a nosotros mismos antes de haber nacido. Y es probable que tampoco nos recordemos una vez terminado el ciclo terrenal de nuestras vidas. ¿Y qué más da? Creemos que nuestra vida terrenal es importante porque es justamente desde aquí que estamos pudiendo ver las cosas y de ninguna otra parte. No podemos entonces advertir que nuestro punto de percepción es completamente limitado por nuestra experiencia actual. No nos encontramos en el lugar adecuado para poder advertir lo importantes y grandes que somos. Ni bien dejemos este lugar, tiempo y dimensión, probablemente quedaremos anoticiados. Es probable entonces que no recordemos este momento. ¿Qué pueden significar 80 o 100 años en una eternidad? O 180, como hemos advertido al principio de esta charla. Como para no olvidarse. Les he presentado, intentando explicarlo, al original, el alma y la mente, suficientes para una eternidad. Pero solo pudiendo desconectarnos, aunque sea por un momento, de la dimensión a la que pertenecemos actualmente, es que podremos acaso entender correctamente estas dos mágicas partes que somos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.